fíjate que tengo aquí atención porque tengo instagram en el samsung galaxy watch 5 pro bueno en el 5 también y en el 4 seguramente y en el kit watch pro 3 también puedes tenerlo y en el ultra y en el oppo watch bueno pues mira aquí está instagram prácticamente podríamos decir que es plenamente funcional puedes deslizar hacia allí y cierra la aplicación cuidado pero también tienes la opción de enviar tus cosas tu real no puedes grabar nada evidentemente porque no tienes cámara no lo puedes hacer nada pero sí que puedes enviar fotos puedes yo que se hace like a las esto puedes acceder a tus mensajes directos puedes no sé si puedes supongo que podrás comentar bla 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 bueno y todo esto como lo he hecho vamos a ver las publicaciones nuevas y todo esto como lo he hecho pues ahora te voy a decir cómo lo puedes hacer para ver tus fotitos de instagram y tus cosas en el reloj no te vayas porque empezamos bueno pues vamos a tener que descargarnos de el chat o del grupo que tenemos en telegram que es apk para wear os etcétera etcétera y entonces aquí en los mensajes anclados los mensajes que están fijados en la parte de arriba aquí hay un mensaje donde dices mira aquí está tele instagram también puedes hacerlo con telegram vale dices mira pues vas a agarrar este y me lo voy a descargar vale hombre das aquí lo descargas o haces así y lo descargas y una vez está descargado luego le puedes le tienes que volver a dar a guardar en descargas esto funciona así y aquí en la descripción del vídeo tienes la dirección para poder venir a descargarte esta modificación de instagram una vez tenemos ya instalado aquí no perdón instalado no descargado no hay que instalar nada en el teléfono en el teléfono lo único que tienes que hacer es descargarte lo y guardarlo ahí de acuerdo que luego lo vamos a tener que pasar al reloj lo que te estás descargando es una aplicación para el reloj una vez sabemos esto te voy a decir con qué aplicación tienes que pasar el archivo apk y la aplicación es book jaeger book jaeger de acuerdo se llama así book jaeger la tienes en la play store de tu dispositivo android una vez tenemos esto aquí recuerda tienes que tener el teléfono puesto en la misma red wifi que el reloj el reloj lo vas a tener que ir aquí a donde vamos aquí a las a los ajustes y en conexiones si puedes desactivar el bluetooth mejor pero si no no pasa nada no hace falta y vas a tener que estar conectándote al mismo wifi a la misma red wifi que el teléfono entonces para que se conecten entre ellos hay que hacer una cosita que es importante porque si no no te vas a poder conectar vamos a los ajustes bajamos hasta abajo de todo y en acerca del reloj tenemos que activar las opciones de desarrollador y cómo activamos las opciones de desarrollador pues aquí en acerca del reloj en la información de software hay un truquito que es la versión de software en otros tele en otros relojes es número de compilación o algo así pues tienes que dar muchas veces aquí encima tic 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 se ha activado el modo desarrollador o vale esto es como un huevo de pascua opciones de desarrollador que vamos a ver las opciones de desarrollador porque aquí es donde vas a tener que hacer una cosa aquí vas a bajar hasta depuración a db y en depuración a db seguro que sí y luego bajamos un poquito más y depurar con wifi en este caso lo tenemos activado o mira ya me ha salido la dirección ip estos números de aquí abajo 192 168 0 88 el 55 55 se pone luego automático no te preocupes por eso en mi caso es esta pero en el tuyo puede ser que sean unos números distintos vale no hagas caso de los números exactos que hay aquí si esto no te sale al principio sales de los ajustes vuelves a entrar en los ajustes y entonces sí te lo vas a poder tener vuelves a las opciones de desarrollador y aquí en depurar con wifi te va a salir esto nos vamos a tener que conectar a la dirección 192 168 0 88 y ponla bien ponla con los puntitos donde tienen que ir 192 punto 168 punto 0 88 o lo que te salga a ti en tu reloj en tu reloj va a ser distinto así que vamos a darle a este icono del enchufito vale que existe este enchufito de aquí quiere decir conectarse y nos conectamos al 192 168 0 88 cuidado porque en tu caso van a ser unos números distintos ves el 55 aquí está puesto 192 acuérdate de los puntos sin espacios 192 punto 168 punto numerito que sea y le damos a conectar mira aquí te pone conectado si aquí te apareciera algún aviso le tienes que decir que le permita siempre al lado always a mí ya no me sale porque en su día le di un falla en conexión pero ha fallado la conexión pero yo veo que aquí está esto conectado vale sabrás si está conectado porque aquí te pone project 122 te pone algo si no aquí te diría que no 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 hay nada seleccionado entonces yo no tengo conectado vale una vez te conectas y acuérdate que aquí le vas a tener que decir le das a más bastante vas a tener que darle permiso si es la primera vez que te conectas en mi caso pues no no le he tenido que dar porque en su día le dije que siempre lo aceptara de este teléfono entonces siempre acepta la conexión vale pues ves que aquí hay una serie de iconos aquí pim 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 esto pues nos vamos a poner en este del medio que es una flechita para arriba y esto quiere decir los archivos y los programas las aplicaciones instaladas pues tenemos a dar a este más para instalarle una nueva aplicación y una vez le damos a instar seleccionar archivo apk esta opción ok y nos va a llevar al la carpeta concreta nosotros tenemos que ir a la carpeta de descargas y en telegram vamos a encontrar aquí el archivo instagram vale le damos a archivo instagram y ya se va a empezar a instalar va a tardar un rato va a tardar puede ser que te tarde 30 segundos como puede ser que tarde 3 minutos o 4 minutos no te preocupes no hay prisa si te tiene que dar error ya te dará entonces ya veremos a ver lo que hacemos pero normalmente funciona se conecta y se pasa y se instala perfectamente el archivo pues mira ya me ha dicho instalado no ha tardado mucho la verdad y una vez te dice package install que te salía aquí abajo esto el teléfono yo lo podemos dejar entonces nos podemos venir aquí y si entramos en las aplicaciones ya nos va a salir aquí en el icono de instagram entonces en el icono de instagram la primera vez que entramos evidentemente le vamos a tener que poner pues nuestras credenciales de instagram crear cuenta nueva entrar fíjate que ahí le vas a tener que poner por ejemplo en drino reviews que si no estás y no estás más vale que te pongas a seguir inmediatamente inmediatamente he puesto la contraseña a nuestra cuenta de instagram mantén pulsado para añadir o cambiar de cuenta muy bien aquí no vamos a poder llegar ok no sé si vamos a poder llegar aquí así si le das a este ladito de aquí tenemos el icono de nuestro perfil y mira aquí están las fotitos es hacer aquí y entonces vas a ver tu perfil bien visto y nada pues salimos de hoy salimos de aquí bueno pero como se abre tan rápido no le puedes a y te puedes acabar todo instagram entero si quieres aquí 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 si le das aquí no sé si vas a poder publicar no se puede pero bueno para publicar si acaso ya está el teléfono no aquello que te aburres pues en lugar de sacar el teléfono sacase el reloj y ya lo puedes hacer venga pues ya tienes instagram sígueme y suscríbete y dale al like gracias gracias